... Ha separado en párrafos, pero no ha respetado el margen inferior. Segundo párrafo. Hay una frase demasiado larga que hace que pierda el sentido. En el tercer y cuarto párrafo faltan puntos que separen ideas. La palabra variadas tiene tres sílabas. Variadas. En la palabra mayoría hay un dato con lo que tiene que llevar tilde. La situación también fuera a ser aguda y acabar en n. Si económicos llevan tilde. La palabra psicológico también por ser esdrújulo. Y debe escribirse con minúscula. Música. 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 La forma de expresar las consecuencias no es correcta. Música. Gente no es como en euskera. Se escribe con G. Música. Música. Extinción lleva tilde por ser aguda acabada en n. Música. Con llevar se escribe con doble L. Música. 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 Extinción lleva tilde porque es aguda de cabanero y mínimas lleva tilde porque es estrujulado. Música. El pronombre este en el texto hace referencia a incendios cuando debería hacer referencia a bosque. Música. 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 Incendios forestales. Estos incendios, como su nombre indica, son los que ocurren en zonas boscosas y arboladas. Las causas de estos sucesos son variadas. Como la mayoría se producen en verano, los rayos, el calor, la falta de precipitaciones y, a veces, también el viento, constituyen un papel importante en su inicio y propagación. Los disputos de los campistas, los intereses económicos, los propietarios de terrenos o los pirómanos son las causas sociales más frecuentes. Entre las consecuencias más trágicas hay que destacar la pérdida de bomberos y gente que mueren en los intentos de huida o extinción. Por otra parte, las consecuencias en el terreno conllevan a la desertización, ya que la falta de árboles no aportan la humedad a la tierra que necesita. También contribuye a que se produzca una erosión mayor con posibilidades de desplazamientos y movimientos de tierra. Para la lucha o extinción del fuego, las medidas mínimas son la vigilancia, los cortafuegos, la limpieza de los bosques y la educación, para prevenir a los ciudadanos. Una vez controlado y habiendo puesto fin al incendio, lo recomendable es la repoblación de la zona para que el terreno vuelva a ser el que era. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!